¡Que mueren mal sistema capitalista! ¡Viva los pueblos del mundo que luchan! ¡Urge a que alzamos la voz y de movilizarnos en apoyar para su sobrevivencia al pueblo de Ucrania y de Rusia, que luchan por salvar sus vidas! ¡Hoy nos necesitan y nos necesitaremos! ¡No a las guerras del capitalismo que asesinan y conquistan al pueblo de Ucrania! ¡Por intereses económicos, políticos y ideológicos! ¡Despertar al pueblo de México y del mundo! ¡Porque un día tan pronto o tan lejano nos van a hacer también las guerras injustas! ¡Hay que organizarse! ¡No a las guerras! ¡Alto a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¿Lo ve bien? ¡No a las guerras! ¡Lo vende todo! ¡Perfecto! ¡Eh por la paz! ¡Eh por la paz! ¡Nos vemos! ¡Pácil, nos vemos! ¡Bien! ¡Gracias!